Triste y lluviosa, a una joven yo conocí En su ventana, la vi preciosa, como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morena, con toda mi alma, le pregunté? Qué linda tienes, toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver Soy mexicana, tengo a mis padres, cuando les hables, yo te amaré Soy flor del río, soy mi apellido, por el que por nombre me llama flor Muy lejuchosos, por cinco meses, por tantas veces que da de ser Pero una tarde, que me fui a buscarla, para mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo, me platicaron, que había muerto del corazón Y la enterraron, ahí en el huerto, que tiene el templo de la asunción Ahora comprendo, que mi cariño, fue flor del río, bella ilusión Y su recuerdo, que es mi martirio, que tiene el hilo del corazón Y la enterraron, ahí en elquentado, de la asunción ¡Gracias! Y la Gracias.